Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tanto tiempo esperando despertar para contarte lo que sueño Se acabó, no aguanto ni un minuto más, vas a saber lo que yo siento Quiero ser tu otra piel y atravesar tus pensamientos Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tu sabor, todo mi cuerpo un veneno y ya no puedo detenerlo Ya no termino por explotar ese calor que navegaba por mi cuerpo Quiero ser tu otra piel y atravesar tus pensamientos Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tú mi seducción Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tú mi asci�, yo tu locura y Quinnete un instante de pasión que sea eterno Gracias.